Inesperada visita recibe una familia del barrio Bonavista en la comuna 4 de Barranca Bermeja. Se trata de un ejemplar de jaguarundí, jaguarundí o gato moro, especie felina que frecuenta las riberas del Magdalena Medio. El macho mide entre 62 y 83 centímetros. La hembra suele medir entre 43 y 66. Suele empezar de 4 a 7 kilos. Su cuerpo es largo y esbelto, con miembros cortos y cora larga. La cabeza es pequeña y plana, con orejas también pequeñas y redondeadas. Carecen de manchas y líneas. Por fortuna, la comunidad, consciente de su importancia en el ecosistema, llamó a la Policía Ambiental y Ecológica para su captura y posterior liberación en su hábitat natural.